Increíbles creaciones de Lego que están a otro nivel. Creativo sándwich de piezas de Lego. ¿Por qué tener un sándwich normal cuando puedes tener uno de piezas de Lego muy creativo? Miren cómo las piezas de Lego bailan y se acoplan en un delirante baile culinario. Esta obra maestra es creada por el artista Hypnomotion, donde cada pieza de Lego es colocada de forma estratégica y precisa para darle al sándwich un aspecto auténtico y delirante. El resultado final es increíble. ¿Qué opinas? Reloj con sonido tic-tac. Ahora nos sumergiremos en el emocionante proceso de creación de algo verdaderamente único. Un reloj hecho completamente de ladrillos de Lego. Y lo mejor de todo es que tiene un sonido de tic-tac. Así es, el artista Lego Nudes nos llevará en un viaje a través de su creatividad mientras construye esta asombrosa pieza. Flores con fichas Lego Prepárate para un viaje artístico floral. Descubrirás cómo el talentoso Not Mochabun transforma simples fichas de Lego en impresionantes esculturas de flores. Con movimientos hábiles y precisos, cada pétalo cobra vida alrededor del tallo, dando forma a flores increíblemente detalladas y vibrantes. Estamos a punto de sumergirnos en un emocionante experimento de construcción que seguro los dejará sorprendidos. ¿Quién hubiera pensado que las piezas de Lego podrían llegar a disparar? Así como lo escuchas, el artista Alfresco nos regala esta increíble creación donde plasma su ingenio para construir una pistola funcional con piezas de Lego. Tortillas Lego en la vida real. Amigos, estamos a punto de crear una obra maestra culinaria que no solo es impresionante a la vista, sino que también es un verdadero festín para el paladar. Las famosas Tortillas de Lego. Así que ponte tu delantal, afila tus habilidades de construcción y prepárate para sumergirte en el mundo de las Tortillas de Lego. Los bolígrafos más geniales de la historia. ¿Listos para lanzarnos a una aventura llena de asombro y creatividad? Estamos a punto de explorar un emocionante mundo donde se cruzan los ladrillos de Lego y los bolígrafos más geniales. ¿Hartos de estuches aburridos? Lego tiene la respuesta. Estuches que se ensamblan como sueños. Personaliza, organiza y demuestra tu estilo único. Mantén el orden en tus manos. Llegamos a la cima de la diversión. ¿Quién sabía que tomar notas podría ser tan... épico? MLSC Study nos muestra cómo transformar lo cotidiano en una fiesta de construcción. Es así como hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado déjanos tu like y únete a nuestra comunidad suscribiéndote para no perderte ningún video extraordinario. Gracias a todos nuestros miembros del canal por hacer posible esta emocionante exploración.